Tengo que contarte Antes de dormir Historias sobre cuentos Que un día aprendí Se abrirán de pronto Grandes alamedas Se escucha de fondo Sonar la trompeta Y hoy la luna Hoy la luna está llena Si la miras Se te curan las penas Nunca te empeciles en ser como otro Hay gente que tiene miedo a los monstruos Tengo que decirte los fantasmas si existen Suelen ir montados en coches tuneados Diga lo que digas Mira siempre hacia arriba No dejes que nadie te ordene lo que debes temer En cuanto a mí No te preocupes Soy feliz Mírame bien Pilla mis ojos Y te ve Hice un artista Malhumorado Que en este mundo Está ya todo inventado No le hagas caso A toda esa gente Que habla menos De lo que miente Y hoy la luna Hoy la luna está llena Si la miras Se te curan las penas Y ahora sé Sé lo que debo hacer Ser caminante y caminar Y antes de correr te enseñaré a andar Y ahora sé Sé lo que debo hacer Aprenderemos a respirar No es más que coger aire para saltar En cuanto a mí No te preocupes Soy feliz Mírame bien Mírame bien Dime a mis ojos Y te ve Que en cuanto a mí No te preocupes Soy feliz Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Y ahora sé Sé, sé lo que debo hacer Sé caminante y caminar Y antes de correr te enseñaré a andar Y ahora sé, no sé Sé lo que debo hacer Aprenderemos a respirar No es más que coger aire para saltar No es más que coger la piel Y ahora sé, no sé, no sé Sé lo que debo hacer Ser tratado conar con una vie